El área de fiscalización de transportes está ubicada en el depósito municipal de la avenida 29 de diciembre. Aquí el pasado sábado 29 de octubre se celebró el cumpleaños de un trabajador en pleno horario de labores, tal como se puede apreciar en este video. Es tanta la despreocupación de estos trabajadores que incluso el cumpleañero pasó por el clásico apanado y hasta le tiraron huevos. Aunque usted no lo crea, todo esto ocurrió en una de las oficinas de la subgerencia de fiscalización de transportes. Otras imágenes hacen dudar del idóneo funcionamiento de esta dependencia edil. Los trabajadores fueron captados durmiendo, besándose y concentrados en sus celulares. Hasta el momento ningún representante de la municipalidad de Trujillo se ha pronunciado por estas imágenes. Los servidores públicos del área de fiscalización de transportes perciben sueldos que sobrepasan los mil nuevos soles.